¿Qué? ¿Ahora solo tengo que decir eso? Bueno, ustedes mandan. ¡Bueno y vamos! XD 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 Espera, ¿sabes algo? Yo soy más que un simple XD, la verdad tengo muchas cosas que decir, y no solo sé decir XD. Él tiene razón, nosotros somos más que solo XD, nosotros somos... XD 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 loliconero, y la verdad yo ni tengo la más mínima idea de que es una loli. Oh, así que eso es, bueno solo es una chica y ya, no me impresa. Oh gloria de las glorias, oh divino testamento de la eterna majestad de la creación de Dios. No entiendo por qué me siguen llamando siempre, ¿acaso les tengo que recordar que a mí me mataron? Mangos, ¿a ti no te mataron? ¿Sólo te pusiste de emo y te suicidaste? Ah, pero pero... Pero nada, ya déjate de excusas por un rato. Es curioso, tú eras el dueño del canal y de todas las redes sociales, y al final, yo terminé convirtiéndome en la líder de todo el equipo, ¿qué vueltas da la vida, no? Pues al parecer todos ya no están. Pero yo sigo aquí. Ah, pues ahí quédate. Rayos, no tengo ni la más mínima idea de qué vídeo subir, ni siquiera se me ocurre algo nuevo, bueno, subiré algo el próximo mes. Eso creo. Bueno, a pesar de mi trabajo y de todos los deberes, estoy subiendo vídeos nuevos y vídeos viejos. Espero eso mantenga contentos a los subscriptores, aunque tengo muchas ideas, pero no tengo tiempo. Me pregunto qué pasará si revivo algunas series viejas. Bueno, al final creo que sólo reviviré la serie de nada. Hola. ¿Y tú qué haces aquí? He regresado, participemos en un concurso de loquendo y luego perdamos por el faul. Hum. Está bueno pues. Creo que aparte de vídeos loquendo, comenzaré a hacer vídeos con ideas propias, la verdad no sé cómo lo tome la gente, pero no pierdo nada en intentarlo. Aunque igual necesito una nueva imagen. Gracias. ¿Cuál gracias? Págame cabrón. Este juego apesta. Wow, me sorprende el tiempo que ha pasado, pero lo que más me sorprende es que ustedes sigan aquí apoyando al canal. En serio no saben lo feliz y lo agradecido que estoy con todos y cada uno de ustedes. En serio, muchas gracias por seguir aún en este pequeño proyecto. Sin nada más que decirles, les deseo un feliz año 2021 y que a pesar de las desgracias que nos trajo el 2020, espero que este año no nos vaya tan mal. Feliz año a todos. Espero poderlos seguir viendo más adelante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!